Amorcito Corazón, hoy tengo tentación de darte un beso en la mejilla, señores, bienvenidos a Amorcito Corazón, ¿estás lista? Buenos días, alegría, bueno, nosotros estamos de este lado, felices de estar en este segmento que como siempre hemos dicho se ha convertido en el favorito de la familia venezolana. Hoy nos escribe Virginia desde Katia Lamar y yo quiero desde ya, José Andrés, escuchar esa carta. A ti no te gusta, a ti te entretiene. A mí me encanta. Hola, mi nombre es Virginia, les escribo porque tengo 15 años de matrimonio, que a pesar de los altibajos ha sido una buena relación, sin embargo, ya la atracción entre nosotros ha disminuido. Me siento culpable por no saber cómo reaccionar ante esta situación y no poder comunicárselo a mi esposo. Me da vergüenza que piense que ya no lo amo. Ya no lo veo atractivo, no sé si es la edad y que estamos en otra etapa del matrimonio por tener tantos años juntos y también absorbidos por la rutina y la costumbre. Lo que sí tengo claro es que lo sigo amando y que quisiera recuperar la llama del amor entre nosotros. ¿Me podrían ayudar? Oye, bueno, hay muchos, por ahí estuve viendo en las redes sociales, hay un psicólogo, creo que es un psicólogo, un científico que tiene incluso unas, hay como un decálogo o unas preguntas que se pueden hacer en la primera cita y también hay uno para recuperar la llama del amor. Sí, 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 es muy interesante, pero fíjate, Virginia, al determinar quizá la edad en la que las mujeres y los hombres son atractivos es muy subjetivo porque hablas acerca del tema de la atracción que entre ustedes ha disminuido, pero se han realizado estudios con respecto al tema y los resultados son variados. Unos dicen que entre los 28 años y los 32, otros a los 40, en fin, hay una edad específica que determine qué tan atractiva es una persona y por ello quiero saber también qué opina Isabela, porque yo creo que, tú sabes que llegando al programa le preguntaba a Mario, entonces, ¿tú crees que estás en la edad atractiva? Él dice, mi edad atractiva es la que vivo en todo momento en mi vida, o sea, él se siente atractivo desde que nació. Ay, qué bello, Mario Bruno, tan bello, bueno, hay un dicho que está como el vino, entre más pasa el tiempo se pone mejor, es lo que dicen, fíjate. ¿Tú sientes eso? Yo creo que sí, ¿sabes por qué? Creo que a veces la madurez, el hecho de tener tus cosas claras, tanto para un hombre como para una mujer, tú mires a una persona desde esa perspectiva y tú lo sueles ver como más interesante, ¿me entiendes? Más allá de lo atractivo, de lo físico, yo creo que es como un complemento más a esa atracción. Pero, como tú dices, nosotros también queremos ver qué opina la gente en la calle, tenemos en cuenta el día de hoy. Vamos a verlas. Adelante. Yo creo que todo depende de cada persona y en el momento que cada quien esté decidido a tener una pareja y a madurar. ¿La edad más atractiva? Pues los 30, a mí me parece que después los 30 son los nuevos 20. No, creo que no, creo que no, creo que cada quien tiene su momento o su persona. Yo digo que todo depende de cómo tú te sientas con todas las edades, así tengas 20, tengas 30, tengas 40, depende de cómo tú te sientas. Bueno, ya conocimos lo que le está pasando a Virginia, ella siente que está en una etapa de su relación donde la edad, según ella, en la que son más atractivos, pues les está afectando. Pero para eso tenemos un especialista el día de hoy. Creo que sí, Datna Guerrero está en nuestra casa y nosotros queremos, bueno, desde ya saber su apreciación acerca de este caso, el ser atractivo, quizás no solo depende de la edad, como yo bien lo decía hace un momento, hay factores que también pueden contribuir a que nos sintamos atraídos por alguien. Quizás el autoestima, al ver a alguien bien plantado, a alguien que toma decisiones, eso forma parte de la atracción, Datna. Así es, te lo voy a responder de dos maneras. La primera de ellas es que basta que veas algo con atención para que empiece a tener algo atractivo o para que empiece a tener un significado en ti. Tú sabes que estás diciendo eso y me da mucha risa, no, lo tengo que decir, porque había una profesora en el liceo que decía, si te miras sin más de 5 segundos es porque estás llamando la atención. Si se queda pegada es porque ahí está pasando algo. Y si dura más de 20, pila. ¡Pila! No, mira, esto tiene muchas razones, es decir, en nuestro cerebro hay algo que se llama sistema reticular activador ascendente y esto tiene que ver con cómo nosotros fijamos la atención a las cosas que están a nuestro alrededor. Mientras, obviamente, tú no le fijas atención a algo, eso no es interesante para ti, no vas a fijarte en lo que tiene. Por eso de que basta con que mires con atención a algo para empezar a encontrarle lo atractivo. Te imagínate. Cayendo también en el punto de lo que ustedes comentan, es muy variado esto y para mí depende también de muchos factores, pero de hecho la Universidad de Michigan estaba leyendo un estudio casualmente que dicen que las mujeres alcanzan su atractivo a partir de los 18, pero los hombres están entre los 26, 36 y algunos dicen que a su tope son los 50. Entonces me parece que esto es muy variado porque al fin de cuentas tiene que ver con factores culturales, con gustos, con intereses, con valores y con lo que a ti te parezca atractivo de la otra persona que no necesariamente tiene que ser el físico. Creo que pueden ser esos rasgos de personalidad, de esa forma de actuar, de esa manera de comportarse, lo que a ti te lleva a considerar algo atractivo. Y volviendo como al punto de la carta, como recuperar la llama en esa relación que ella dice yo lo amo y eso lo tengo claro, pero siento que la rutina como que ya no me gusta, yo no lo veo tan atractivo. Y yo diría que justamente ya está el detalle en esa rutina, en esa cotidianidad que te aleja de centrarte en mirar con atención a esa persona que tienes al lado, a esos pequeños detalles o incluso dejar de un lado esos espacios que teníamos en la etapa del noviazgo, que es la principal etapa del enamoramiento, o sea, que hemos dejado de hacer en nuestra etapa de casados quizás o de matrimonio ya consolidado, que antes hacíamos que nos mantenían conectados. Y eso es importante en toda relación para avivar la llama, es decir, que esos pequeños detalles no queden aplastados por la rutina. Claro. Yo creo que no es un tema de edad, pienso yo. Sí. Porque cuando tú estás empezando una relación y tú sabes qué edad tiene, te encanta esa persona, están madurando juntos, están creando un hogar, lo más importante es entender que siempre van a existir los altos y los bajos momentos en los que usted va a seguir decidiendo por esa persona porque la ama. A veces dicen el matrimonio exitoso, lo dicen los abogados, un matrimonio se considera exitoso siempre y cuando no se disuelva, pero dentro de esa comunidad que has creado, dentro de ese hogar que has creado, tiene que existir siempre el respeto y la buena comunicación. Claro. Y yo creo que esas son dos bases importantísimas que tienes que manejar, Virginia, ¿no? El tema de la comunicación con tu pareja. No es tanto el tema de la apariencia física, creo que ya sabemos que vamos a crecer y a madurar juntos, sin embargo, si es lo que te afecta, entonces tienen que trabajar y claro que hay opciones para mejorar la apariencia física. Claro, mira, la comunicación es importante, como bien lo has dicho, cada uno de los factores que siempre van a estar en torno a una relación, hay que trabajarlos, hay que de verdad regar tal cual como una planta esa relación porque si no, lastimosamente todo se va desforonando. Así lo ames, así sientas que esa llama sigue encendida pero que a veces baja. Toda relación tiene sus altas y bajas, pero lo importante es seguir fiel a esa persona, lo importante es enamorarla. Crecer juntos. Todos los días. Crecer juntos. Vayan a jugar pádel. Ahí sudan, queman calorías, se ponen en forma y se vuelven a enamorar. Ustedes no saben lo que pasa cuando no estás jugando pádel. Ay, mira, ya se nos acabó el tiempo. ¿Ya está en rápido, en serio? Sí, así de rápido, Dana. Ay, mira, Dana. ¿Qué es el mensaje que quieras brindarle a nuestra audiencia o Virginia? Bueno, Virginia, el mantenerse enamorado y la clave de mantenerse enamorado es encontrarse cada día, elegirse cada día a través de los pequeños detalles. Dar espacios para esa individualidad que construye cada uno pero también dar espacio para seguir construyendo ese proyecto juntos porque el amor se construye. No nace, no aparece y no es cuestión de suerte, se construye cada día. Oye, esto es muy importante porque hay muchas personas solteras, perdón, antes de dar este, yo sé que estamos cortos de tiempo. Hay muchas personas solteras que están esperando que el amor llegue y les toque la puerta y que las cosas sean exactamente o perfectas como una película de Disney y no es así. No podemos vivir de la expectativa de una película. Esas cosas no nos suceden a todos. Claro. Hay que levantarse y tomar la decisión. Por eso es que dicen que el amor es para valientes. Así es. Porque no cualquiera se arriesga a tener un hogar hoy día. Y hay muchas personas que decidieron nada más quedarse con el amor propio encerrados en la casa. Y quitarnos esas... Pero qué bonito es compartirlo. Claro que sí. Quitarnos esas expectativas y darnos cuenta que no estamos quizás buscando el amor de la vida sino al mejor compañero. Gracias.